Mejor, ¿no?, después de lo de Valencia. Sí, si podíamos ganar también Barcelona, mejor. No teníamos el partido a la mano, pero seguro, seguro que en una situación que estuvimos en la clasificación para la EuroCup, ganando en Valencia y en esa manera seguro que ayuda mucho. Ayuda mucho la confianza en el equipo, el equipo está muy bien últimamente y bueno, seguro que era un partido importantísimo y hemos conseguido ganar y seguir vivos en la competición, como hemos dicho en el postpartido, después del partido. El Madrid prueba dura, ¿no?, antes de la Copa, decía ayer Herbel, llegar con buenas sensaciones a la Copa y tal, ¿no? Claro, claro, es un partido antes de la Copa, jugamos aquí en casa contra el mejor equipo de Europa ahora mismo, un equipo muy profundo, un equipo con más talento que hay en Europa, en un conjunto. Entonces sí que es una prueba muy fuerte, muy dura y nada, nosotros nos gustan partidos así, nos gusta enfrentar equipos como el Madrid. Va a ser muy, muy difícil, muy difícil en todas las facetas en el juego, porque el año pasado hablábamos mucho de Madrid, que es un equipo anotador, que no defendía y tal, y este año hemos visto que es un equipo muy duro, se pone a defender, tiene jugadores y como equipo defiende muy bien. saben manejar marcadores bajos también, pero bueno, puedes trabajar 38 minutos, 35 minutos, solo que si ahí sale un jugador que tiene muchos, no solo uno, que te mete una racha de tiros, como ayer hemos visto de los CSK, el CSK tenía un partido controlado con su defensa y también con su ataque, pero el talento individual que tiene Madrid es algo espectacular, la actuación de Karol antes de Rudi, pero cualquier jugador que tiene tiene mucho talento para romper el partido. Entonces nosotros pensamos y trabajamos para nosotros, es decir, cómo me va a mejorar y hacer un buen partido. Eso seguro son los favoritos, pero creo que nosotros lo vamos a poner difícil para ellos y seguro que creo que tenemos opciones para el partido. ¿Tú crees que el domingo se les puede llevar a tanteo bajo a ellos? Lo que pasó en Panathinaikos o ayer, que eso puede ser... Bueno, para cada entrenador sirve mucho la experiencia de los partidos, y supongo que ellos jugando fuera, ganan unos partidos en un marcador bajo, igual puede hacer lo mismo aquí. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados, hemos jugado en el último partido con un marcador muy bajo contra un equipo muy anotador, como es de Valencia, pero ahora es un equipo muy duro en defensa, y sabíamos manejar el partido hasta los últimos minutos. El último cuarto, que era el más importante, hemos hecho un buen trabajo en el atrás, y además teníamos mala suerte, traiendo unos tiros libres, unas bandejas, podíamos incluso acabar con el partido antes, antes del último tiro de costas. Quiero decir que somos un equipo que podemos jugar un marcador bajo, podemos defender en el mismo nivel que ellos, y dependerá mucho del acierto del día que vamos a tener a algunos jugadores, que estaremos bien, porque seguro que cuando tienes que jugar contra un equipo como el Madrid, necesitas algo extra para ganarles. El objetivo para el domingo, dices que no renuncias a ganar, es importante competir para... Claro, vamos a competir. Para llegar a la Copa, pensando que en el momento que si ese partido se repite en la Copa... Por supuesto, por supuesto. Yo le he dicho, seguro que tenemos opciones, siempre cualquier equipo tiene opción de ganar un partido, hasta que juegue contra el mejor equipo del mundo. Hablamos ahora de una situación como esta del Madrid, desde el inicio de la temporada, que es un equipo, bueno, como he dicho, es el mejor equipo ahora mismo en Europa. Entonces, cuando tienes que jugar contra un equipo así, hay que hacer un esfuerzo tremendo, hay que sacar todas las virtudes que tienes como equipo, hay que estar concentrado 40 minutos, porque te puede romper el partido en cualquier momento. Pero creo, y creo mucho en mi equipo, y además con la ayuda de la gente, de nuestra afición, sí que podemos llegar, porque eso es lo más importante, el último minuto con opciones, para ganar el partido. Entonces, antes de la Copa, es el último partido, jugamos en casa, encontrar un equipo que va a estar en la Copa, y ser el favorito para ganar la Copa, y entonces es una buena prueba para nosotros. Estamos muy bien, muy, muy bien últimamente. El equipo, todos los jugadores están muy concentrados en el trabajo, lo que tiene que hacer cada uno por el equipo, y en general como conjunto, estamos muy bien, y me alegro porque eso es lo que teníamos planificado, de estar en ese periodo de la mejor forma posible. Ayer Erbel venía a decir que parte de la mejoría se debe a que quizá el equipo ya ha dejado de, al margen del scouting, de fijarse tanto en el rival, y de enterarse más en su propio juego, y que les ha venido bien. Sí, lo ha dicho muy bien, lo he explicado muy bien, porque sí que a veces estamos mirando mucho de los rivales, qué vamos a hacer ahí, pero pasamos cosas, tenemos que ver a nosotros mismos, de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que mejorar, y una de las claves era eso, qué tenemos que hacer en la defensa, cada uno, el equipo, un colectivo, y sí que es cierto que últimamente estamos mucho, mucho pensando nosotros mismos las cosas que tenemos que hacer en la cancha, y eso que sí que nos ha servido mucho, y estamos muy concentrados, el equipo está a un muy buen nivel, y yo estoy de acuerdo con él, y no es así, no es así. ¿Están todos, no? ¿Todos bien? Está todo bien, sí, teníamos ayer descansar a Lamont y a Raúl con unos problemas, unos pequeños problemas que tuvieron, pero desde hoy todos van a estar bien de entrenar. ¿Hay algo en especial que te preocupe del Madrid, algo en concreto, si Sergio está muy bien, en los exteriores o lo miras todo más en...? Yo, no, miro solo que llegaban camisetas blancas, o sea, además, si me voy con los nombres me voy a volver loco, porque cualquier jugador tiene mucho talento, cualquier jugador puede salir y te hacer mucho daño, entonces lo mejor es entrar en las camisetas que van a llevar el domingo y jugar contra cualquier, cualquiera que va a estar en la cancha, en la misma importancia, en la misma concentración, en la misma dureza, en la misma fuerza, en la misma todo. No es decir, bueno, que Karol Ayer ha metido seis triples, ha metido 30 puntos, y luego tiene nada, pero bueno, Sergio Rodríguez, no, entonces, un poco, no. Es a la virtud que tiene ese equipo, por eso es el mejor equipo en Europa, ¿no? Decías que para ganar tiene que haber cosas extras, ¿no? Que el equipo de Saraví, por ejemplo, en el lanzamiento exterior, supongo que el costas con el deduco del otro día, se les ha dado la misma cima, ¿no? En costas, y todo el mundo, hay que controlar la pintura, porque sí que, si podemos decir algo sobre ellos, que la línea exterior es más fuerte o tiene más talento que la línea interior, pero el equilibrio es muy bueno para el subentrenador, seguro. Pero sí que es importante controlar, porque si defendemos o si no tiene su día y tal y fallan, hay que controlar el rebote. Eso es algo extra que digo yo, porque es un equipo que te exige mucho físicamente. Entonces, controlar rebote, defender bien la pintura, hacer el máximo esfuerzo fuera, anticipar hasta que a veces, como hemos visto ayer, con la mano de la cara que realmente da igual, que no es un tema de si defiendes bien o no. Recuerda, es muy bien el partido de la primera vuelta, hemos hecho un partido espectacular, pero nos ha tocado jugar mucho mejor que nosotros. Era brutal su acierto en ese partido. Por eso digo, no es solo depende de la defensa o la actitud o lo que sea, depende del día que van a tener ellos. Ellos también están avisados, ¿no? De saber lo que es perder esta cancha y lo que el público tiene que jugar también para ver toda la vista. Importante, importante, hay que apoyar el equipo 40 minutos, esperamos que va a estar lleno, crear un ambiente bonito, de empujar el equipo y bueno, creo que va a ser muy bonito el partido el domingo, muy bonito. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.